Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, dijo hace unos años, por ahí por 2020, que él no se sentía muy contento con dar el paso a Netflix, que de hecho se sentía un poco hasta arrepentido. ¿Y fue en el 2020? La entrevista que dio en 2020, por ahí por 2020, en pandemia, empezamos en plena pandemia. No, Black Mirror llegó a la plataforma de la N roja en 2016, por ahí por 2016. Sí, está buena esa. Entonces, la N roja. Entonces, él manifestó eso. Yo creo que en efecto, Black Mirror, alguno que otro episodio interesante de sus temporadas o en su nueva casa de Netflix, creo que tuvo reveses a nivel conceptual, a nivel creativo, a nivel propositivo. Creo que para mí no tiene el mismo encanto que aquellas dos gloriosas, yo diría, temporadas en la cadena Channel 4, la cadena inglesa. Dicho esto, la sexta temporada de Black Mirror tiene episodios muy interesantes y va, como siempre, de la mano con la tecnología y con lo que la tecnología va proponiendo en el momento, ¿no? En caliente. Y ahora está la serie Versa en varios capítulos, sobre todo, con el tema de las plataformas mismas y también habla mucho de las narrativas, sobre todo del storytelling y la interacción con redes sociales y todas esas vainas. Creo que por ahí va como la principalía, ¿no? Aquí sí más, en cuanto quizá, como temporada anterior se ha visto mal el énfasis en la relación del ser humano con la tecnología y en lo que podía pasar negativamente. Aquí sí yo creo que hay un vuelco a esa parte de crear, de enfocarse mucho en la narrativa, en el storytelling, de cómo contamos las historias de ficción. Ya sea documental o lo que sea, pero sí hay un elemento como de metacine. Me siento. Ya sé desde el punto de vista de cómo abordar que sea una ficción, que quisimos hacerlo así, pero creo que aquí se enfoca más en eso del mundo del cine, la interpretación, la ficción, más que el punto de vista que era antes como lo principal, que era la tecnología, la tecnología. Lo sentí desde ese punto de vista. Es decir que de la temporada luego de la ABC, yo no he visto todas las de Netflix porque de verdad como que no me estaban gustando mucho lo que estaban haciendo. Pero esta temporada nueva la viste toda. Sí, esta sí la vi entera. Por eso te digo que siento, quizá de conocimiento de capítulos que no haya visto de las pasadas, pero sí siento que hay como un cambio del paradigma de contar relación tecnología, lo que puede salir mal. Aquí siento que se enfocan más en cómo tratar narrativas diferentes en el sentido de cómo hacer la conceptualización de la ficción, que puede ser que viene de la mano de la mucha autorreferencia que hace la misma Enes Rojas, como tú dices, que hasta se pone un nombre. El primer episodio que es protagonizado por Salma Hayek, entre otras. No, la protagonista no es Salma Hayek, pero ella es coprotagonista del episodio y trata de una ejecutiva de una empresa de tecnología que tiene sus altos y sus bajos en su día a día y de repente ella llega a ver televisión con su pareja, bueno, y ve entonces ese día a día que ella tuvo, o sea, ese trajinar en el día que tuvo y con las cosas negativas delante, ¿no? No, ella llega a su casa y hace el ejercicio que hace todo el mundo. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver esto. Y de repente se encuentra ella misma en la parrilla. Y dice, oh, pero mira, el novio, pero mira, ese parece a ti. John is awful. John is horrible. John is awful. Entonces, exagerando, ¿no? Las cosas que ella hace en el día a día. Hay cosas negativas, las cosas que tiene el ser humano, ¿no? Tu chismea. Si tú eres ejecutivo de una empresa y tienes que votar a alguien, tienes que votarlo. Entonces, la exageración es el nombre del juego ahí. Y también tiene el tema de los, ¿cómo se llama esto? La cosa que tú vas leyendo, que tú nunca lees y que firma, los consentimientos. Los consentimientos. Esos consentimientos. Los términos y condiciones. Exacto, los términos y condiciones. O sea, es una pesadilla del tema de los términos y condiciones. Ese primer episodio que me parece, de entrada, muy divertido. Sí, muy divertido. Y está también el tema del personaje de Salma Hayek, que usaron su imagen, le pagaron el derecho a su imagen, pero es digitalizado totalmente. Que ella tampoco leyó los términos. Y ella tampoco leyó los términos y condiciones. Y bueno, y nos habla de alguna forma de esto que está pasando en la actualidad con los actores. Sí, que siempre, en ese sentido, la premonición siempre funciona de Black Mirror. Exactamente. Uno ve la realidad y dice, ¿qué capítulo de Black Mirror es este? No, pero ya esto es free writing. O sea, porque yo creo que ya el mundo que ellos predijeron al principio, eso es lo que estamos viviendo. Sí, no, claro. Ya ellos se quedaron sin, ya ellos están reflejando la cotidianidad. Ya ellos no están haciendo premonición, ellos están reflejando la cotidianidad, porque ya ese mundo que ellos predijeron está aquí. Lo estamos viviendo. Pero en ese caso específico de la apropiación, que sí se vea tratado en películas, como ustedes hablan siempre muy bien de The Congress, que me falta, tengo esa tarea pendiente. Así, no digas nada, sí. Pero ya, pero, pero ya vio Sicario 2. Sicario 2. Está bien. Sí, ya vio Sicario 2. Está en la N, creo, está en la N, Rojo. Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Está bien, Sicario 2. La mejor película. Vamos, no se dispone. Pero, pero sí creo que, o sea, el tema de que se está tratando en estos días, que es fresquecito, que habla sobre esas condiciones de que a los actores se les propuso la idea de que se van a grabar y se les va a pagar como un día de trabajo a los extras. Obviamente no van a hacer eso ahora con las estrellas, pero eso está por ahí. Pero a los extras se les propuso la idea de que a los actores reparte los extras. Yo te voy a pagar un día de trabajo, yo te grabo, tomo tu imagen y me apropio de ella y ya. Al estar infinito. Y ya yo puedo usar esa imagen como yo quiera. Y el capítulo habla perfectamente sobre eso. A una escala ya de una estrella y todo eso. Y a mí me parece muy divertido. Creo que ese es de los que más me gustan, en realidad. A mí me parece que el más interesante tiene que ver más con el tema... Es más una historia de algo muy humano y creo que la tecnología es tangencial y es en el episodio que protagonizan... Ay, Dios mío. Olvidé el nombre de los actores que son... Arnett, no. Josh Hartnett. Josh Hartnett. Josh Hartnett. Y... Joe Mr. White. Sí. Joe Mr. White. Jesse, Jesse, Jesse. ¿Qué es Jesse? Exactamente. Dios mío. Pasando vergüenza. Qué vergüenza. Una gente de que es fan de Breaking Bad. Tú no eres el vino, el vino. Se ponen que hay Black Mirror y no sé qué. En Black Mirror y no podemos parar esa parte. El señor, te voy a decir ahora, Jesse Pickman. Jesse Pickman. No, pero Jesse Pickman es el... No, el actor es Aaron Paul. Aaron Paul. También tiene un personaje muy, muy importante en la serie que nos encanta. Ya ustedes la vieron. Boyac Horseman. No, no, pero no lo vamos a poner al día. Pero aquí me gusta mucho ese episodio. Sí, creo que es el mejor de todos. Y yo creo que es un regreso importante para él. Porque él después de Breaking Bad intentó hacer series. También hizo algunas películas de acción, etc. Y como que no tuvo esa preponderancia y quizás... Bueno, entonces ese éxito es difícil tú mantener en esa ola. Y no, como que no encajó. Como que no llegó a ningún... Yo creo que en este se ve la capacidad actoral que... O sea, está brillante. Está brillante porque entonces tiene que hacer un doble papel. Exacto. Señores, pero ¿cuál es el capítulo? El 3. Sí, el capítulo. Sí, el capítulo 3. Es el capítulo 3. Es más largo. Es una película. Dura una hora veinte, en verdad. O sea, es el más largo. Ese es el que ellos están en una... Beyond the Sea. Beyond the Sea. Beyond the Sea. Más allá del mar, exactamente. Que trae una... Hablo un poquito de la premisa. Hablo de la premisa. Te aburrido mucho. Bueno, ellos son... Ellos son... No, el espacio y Diana tiene... Pero no se ve... Bueno, sí, se ve el espacio. Están en una nave y Diana salió del grupo. Son dos astronautas que están en una misión, una misión demandante que va a durar unos años, cómodos. Entonces, ellos tienen una suerte de réplicas en la Tierra. Ellos se conectan desde la nave en la Tierra con su réplica y viven su vida. Tienen a sus familias, tienen a sus hijos. Me gustó la esposa del otro. De Josh Hartnett. Sí, me gustó esa esposa. Eso me encanta. Esa es de las mujeres que se casan... Funcionales, realistas. Sí, claro. Esa es de Josh Hartnett, ¿no? Sí, esa se casa... No, no. La de Josh Hartnett. No, la esposa de Aaron Paul. Pero la otra, ella habla de la... De la que vive en el campo. Ella es el hermano de él. Ah, ok. Esa es del tipo de mujeres que me encantan. Que nos casamos con Batman, tú sabes. Pero al final, cuando sale la batiseña, no nos molestamos. Que él tiene que salvar a Ciudad Gótica todos los tiempos. Ok. Esa es la hermana de Rooney Mara. Ajá. Kate Mara, creo que se llama. Kate Mara. Entonces... Me encanta su personaje. Ellos son esos personajes que se conectan con su réplica. Uno de ellos, que es el de Hartnett... Como el esposo de la serie de The Medium, de Arquette. Ajá. Que el fiscal la llamaba a las tres de la mañana y él le decía, te estás llamando el fiscal, levántate. Y sufre, sufre algo, ¿no? Le pasa algo trágico al personaje de Hartnett y bueno, ahí es que va girando, gira en torno a esa tragedia, ¿no? Este capítulo. Y creo que tiene... Yo creo que a nivel de realización es interesante. La actuación, como bien decía Smiley de Aaron Paul, creo que es muy notable. Y muy bien también Josh Hartnett. Sí, sí. Tenía mucho tiempo sin ver también a Josh Hartnett. Y ella está bien, ella está muy bien también. Kate Mara también está muy bien. Sí, sí, yo creo que es un episodio... Completo. ...diferente, diferente un tanto a lo que nos propone siempre Black Mirror. Señores, es una película muy buena. Sí, una película. No, pero ustedes están como tímidos, como que... sí, muy bien. Señores, un peliculón ese, ¿eh? Ese episodio, tú dices. Ese episodio, que es una película... Porque el tema que trata, o sea, es un tema... Y lo trata de una forma muy descarnada. Sí. Muy descarnada. Sí, 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 sí. Y el drama que vive la esposa... De la esposa del campo, como dices tú, Deyana. Ese drama que ella vive... Lo hacen de una forma muy honesta. Fíjate que ella... Ella cae... Sí. A punto de caer en una tentación. ¿Verdad? Y cómo reacciona después. Me parece que fue llevado eso muy honesto. Y además, el final de la película... O sea... El final de la película... Es un final... Realista. Fuerte. Desgarrador. Uno de los finales más fuertes de cualquier capítulo de Black Mirror. Es un finalista desgarrador. Y justificado totalmente. Y yo creo que... Que hay algo... Que... Que habla del deseo... Y... Y de cómo tú le das... Le abres la puerta a alguien... Para que vaya concretando su deseo... Y de repente se la vaya cerrando. Porque cuando... Tú le permites a ese hombre... Spoiler. A leer. Que entre... A tu familia... Y le abre esa puerta... Y se la... Y se la cierra... O sea... Cuando tú le abres esa puerta... Lo que quiero decir... Y que... Naturalmente... Por la razón... Que a él le va pasando... El personaje de Aaron Paul... Decide cerrársela... Eh... Es la forma en que actuaría... Eh... El... El promedio de la gente. Cuando quizás... Un ser un poquito racional dice... Sí, pero... Vamos a dejar concretar la fantasía... Porque que al final del día... Trabajamos en una nave... Tú y yo juntos... Y somos dependientes. Sí. Y esas son como de las pesadillas... Que ahora mira... Pensándolo bien... Hablando y hablando... Esas son de las pesadillas... Y las alienaciones... Que puede causar... No... Un avance tecnológico... Porque al final del día... No... Y él... O sea... Cuando tú le pones eso... El catalizador principal... Que es el trauma... Primero... Un trauma... O sea... El peor trauma que puede tener... Creo que cualquier ser humano... Es eso... La pérdida de tu familia... Spoiler alert... Y luego... Vivir ese trauma... Sin ningún... O sea... En aislamiento total... Duró muchísimo para llegar ahí... Para no llegar ahí... Y te viene y lo dice... Mira cómo te lo mata... Qué vaina... Ya veo... Pero Dios... No hay que ponerle un pino... Él puede poner un pito... Un pito... Una vaina... Ok... Sigue... Hay que profundizar... Tú vivías ese trauma... En aislamiento total... O sea... Ese tipo estaba bien... Él estaba bien... Que podía hablar... O sea... Eso... En el espacio... Solo... Con la única compañía... Que tuvieron una vez a la semana... Que una persona que tú ni conoces bien... Siendo tú... El más optimista... En cuanto al tema... De la misión en sí... El otro... El personaje de Aaron Paul... Es un poquito más... Hermético... Más... 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 Tú sabes... Y es algo muy... El otro se veía... Que había una concepción... De que él quería... De que él veía eso... Se veía en las réplicas... Que estaba en la tierra... Como él hablaba del tema... Y que era muy vocal... Por eso también pasó lo que pasó... Porque estaba en una situación... Más vulnerable... Pero... O sea... La resolución... Excelente... Sí... Y vuelvo a la... A la esposa... O sea... Justificada totalmente... Sí... Vuelvo a la esposa... De... De... ¿Cómo se llama? De Aaron Paul... Sí... Fíjate que el director... Empieza... Kate Mara... Empieza con el cliché... Sí... De la esposa descuidada... Es todo un... Dándole todo un contexto... De que... Tienes la justificación moral... Para hacerlo... Hazlo... Más... Te presenta el hombre ideal... El hombre que tú... El que... Dices... Coño... Si mi esposo fuese así... Entonces... Yo... Evidentemente... Ya deja... Va a caer en el cliché... Lo va a hacer... Y la va a justificar moralmente... Pero como se desarrolla... Y al final... Como termina... Eso es lo que me parece interesante... O sea... Te saca de... No... Y también el comentario de... Psicológico del personaje de Aaron Paul... Que tú dices... Porque este tipo... También es como tan seco con ella... Pero hay una relación también... De que... No es mi cuerpo que está con ella... Y eso psicológicamente... Tú me entiendes... Aunque psicológicamente... Yo estoy aquí... Una réplica... Y eso... Y eso está muy interesante... De que esa distancia que Giselle tiene con ella... Yo lo vi de ese punto de vista... De que es un fantasma... Por eso tú ves que el niño... Habla mucho con el niño... Y psicológicamente... ¿Cómo tú abordarías eso? Que por eso te digo... Que el personaje... Lo interesante... Que el personaje de George Arnett... Que es el que... Si está consciente de la situación... Y quizás lo aborda más orgánicamente... Y entiende... Su rol de lo que está pasando... Y no tiene ese tabú quizás... Que pueda tener... El personaje de Aaron Paul... Pasa... Lo que pasa... Y vemos en la vuelca... O sea... Cómo se gira... La historia... Al personaje de Aaron Paul... Y esa transformación... Que... O sea... Lo hace él... El personaje... La dualidad... Excelente... Bien... ¿Recuerdan el segundo capítulo? Yo la vi toda... Pero yo... Sí... El documentalista... El documentalista... O sea... Sí... La verdad... Que critica... Es interesante... Hay un comentario interesante... ¿Cómo es ese? Recuerda... Locke Henry... Son dos... Realizadores... Una pareja... Una pareja de realizadores... Que van de visita... Pues... A la madre del realizador... Al pueblo... Donde reside la madre... En el que... Se... Sucedió... Una tragedia... De un asesino en serie... Ya... Y bueno... Ellos... Fueron... Porque cerca de donde... De donde iban... Este... Iban a visitar a un señor... Que iban a hacer un documental... Sobre ese hombre... Como que hacía algo con unos huevos... O algo así... Pero resulta ser que como pasa en la vida... Cuidado... Ahí había una historia mucho más interesante que contar... Porque a la gente eso es lo que le gusta... ¿No? Y bueno... A partir de ahí suceden una serie de cosas... Y hace todo un recorrido... Que termina... Eh... Eh... En grandes premiaciones... Reconocimiento y todo... Es como... El ciclo de vida natural que estamos cansados de ver... En esos proyectos... Eh... Exitosos que llegan... Sí... Pero en este... En este caso... Sobre todo la fascinación que hay de la gente... Por el... Por el... Por la tragedia... Exacto... Por ese morbo... Eh... Por esa... Por esa... Adicción... ¿No? A la realidad... Es una crítica también a Netflix... Y a estos sistemas de streaming... Que tienen una forma de hacer el documental... ¿No? Mientras más morbo sea... Mientras más lo divido en capítulos... Que si yo qué, que si yo cuánto... Eso más llama la atención... ¿No? Mientras más personal lo hago... Mientras más... La realidad... La tragedia es más personal... Y el giro, ¿no? Más... Si el giro es hacia mí... Exactamente... Claro... Fantástico... Capitalizar la tragedia... Ajena... Exacto... La tragedia ajena... Exacto... Creo que ese es el comentario más... Más interesante... Y en este caso... Una tragedia que ataña al realizador... Perfecto... Es una cosa todavía más bizarra... Sí... Ideal, ideal... Eso es lo ideal... Es bueno... Ese capítulo es bueno... Sí, es bueno... Entonces tenemos... El primer capítulo... Un buen arranque... Interesante... Interesante... El segundo es bueno... Y el tercero es buenísimo... Es el mejor para mí... Claro... Es el mejor... Pero hay que decir algo... Que esta serie... Luego... Bueno... Después que cambia Netflix... Como dice Edwin... Cambia mucho la temática... En el sentido... Y se vuelve un poco más... Dimensión desconocida... Por ejemplo... En el sentido de que... Ya no está... Muy atada... A que tiene que ser la tecnología... Nada más... En dimensión desconocida... También utilizaban la tecnología... Pero de repente te ponían un capítulo de terror... Y cosas así... Sí... Hemos visto eso... En este cambio que ha tenido... Black Mirror en Netflix... De repente... Hay un capítulo... Que no tiene nada que ver con la tecnología... Es el último... Que es una película de terror... Ese es el del hombre lobo... O del hombre lobo... Ese es el demonio... El del demonio... El del demonio... El de la mujer lobo... Los dos no tienen nada que ver... No... El de la mujer lobo tampoco tiene nada que ver... Los dos últimos no tienen nada que ver... Los dos últimos no tienen nada que ver... Exacto... Y eso no es... Y es algo que... No solamente pasa en esta temporada... Sino en varias temporadas ya... De la etapa de... Ah... Entonces ahí me aculpa... Hablabas de la ignorancia... Que era el comentario que yo decía... Que no sabía si lo iban hecho anteriormente... Que lo que estamos viendo ahora... Es un... Una nueva... Eh... Twilight... O sea... Dimensión desconocida... Y te voy a decir algo... Dimensión desconocida... Es una de las series insuperables... En esa temática... No... Ron Serling... O sea... Es decir... Que los jóvenes... Que eran obras maestras... Los jóvenes que están... Fascinados con el Black Mirror en Netflix... Por favor que revisen... Dimensión desconocida... No la de los 60... Que es también buenísima... Bueno... Váyanse a los 80... Ahí que comenzó... Para que... Para que no... Puedan ver los 80... Pero... Ojalá... Bueno... Ayúdense... Porque hay que ayudarse... Pero... Pero esa actual elección de los 60... También es muy buena... Porque fue la que empezó a marcar... Esa pauta... La tónica... Y estaba su creador ahí... Que creo que hasta lo presentaba... No lo presentaba... Ah... Rob Serling... Sí... Sí... Rob Serling lo presentaba... Sí... Tremendo guionista... Yo te digo la de los 80... Porque fue la que más... Más... Claro... A uno... A uno marcó más los 80... Pero uno empezó a ver... A ver su... Su revisionismo... Y su cosa... Yo recuerdo... Y tengo que decirlo... Porque es uno de los capítulos... Que más me gustó... De dimensión desconocida... Que... Un mundo utópico... O sea... Un tiempo... En el futuro... Donde ya los... Los que son condenados... Ya no lo encierran en una cárcel... Sino que los marcan... Los marcan en la frente... Y es una marca... Que tú no te la puedes tapar... Te pones un sombrero... Y se te quema el sombrero... O sea... Están ahí... Entonces... ¿Qué pasa? Todo el mundo... Que ve a alguien... Con esa marca en la frente... Tiene la obligación... De ignorarlo... O... El tipo... Que tiene la marca en la frente... Puede ir... A restaurantes... Puede entrar a la cocina... Puede comer todo lo que quiera... Puede hacer todo lo que quiera... Pero... Es ignorado por todo el mundo... O sea... Él no existe... Para las demás personas... Y me parece el drama... Y el castigo... Que tiene que vivir ese... Ese individuo... O sea... Eso es... Dimensión desconocida... Así que... Revísenla... A los jóvenes... Los últimos dos capítulos... Que creo que estamos de acuerdo... Que son los más... Para mí son los más anodinos... Lo digo honestamente... El cuarto se llama... Macy Day... Que es la que Maracayo mencionaba... Que es... De la actriz... Sobre una actriz... Que se ve... Y cuida... En un accidente... Un accidente... Fatal... Una... Una típica actriz hollywoodense... Que es... Perseguida por los paparazzi... Creo que el... Comentario del paparazzi... Es como lo más quizá... Interesantico que hay... Eh... Pero... Pero sí... Se vuelve al final... Una historia fantástica... Que... Deja mucho que desear... Porque... Le quiere... No reivindica... Pero como que quiere... Mostrar una especie... Como de venganza... De... Por qué... Ustedes me están haciendo eso... Y yo como que... Sí, pero... Pero... Pero también habla de una venganza... Pero al final del día... Ella también es agresora... Porque... Claro... El accidente es por su culpa... Claro... O sea... Y entonces... Por eso que yo digo... Y este ángel de la muerte... Es sin sentido... Sí... Para eso prefiero a Mengele... Sí... La venganza ahí... No tiene sentido... Realmente... Eh... Y el final... El episodio final... Que es Demonio 79... Que sí... Esa ya es como una... Una historia de terror... Típica... Que es como que... Tuve que despertar... Que narra la de una... Te cansaste la vista... ¿No? Sí... Sí... Ya tenía bastante... Esa es... La última... Bueno... Te lo voy a leer literal... Es lo que me dice aquí... Sí... Dimos... Norte de Inglaterra... 1979... Una tímida asistente de ventas... Recibe un ultimátum... Si no comete actos terribles... La humanidad enfrentará un desastre... Sin precedentes... Recuerda... Que hay un asistente... Que vende zapatos... ¡Oh! Sí... Sí... Una comedia... Una comedia... Una comedia de horror... Sí... Fíjate... Que son cuántos capítulos entonces... Cinco... Son cinco señores... Y creo que solamente dos... Capítulos tienen que ver... Con la tecnología en sí... Eh... Bueno... Númeralos a ver... Bueno... El primero... John Esofo... Sí... Es el más... El que más... Es el más quizá literal... Tiene que ver con la tecnología... No, no, no... Y el capítulo 3 también... Y el 3... Sí... Sí... Pero el 3... El 3... Como él quise más sutil visualmente... El 3 más sutil... O sea... Claro... Tiene... Pero no... Incluso ellos hicieron algo en esta temporada que... No sé si lo han hecho las otras... No lo vi... Pero se fueron mucho también a recreación de época... Hay muchos episodios que son como de época... El 3... Ese que nos gusta... El Billion Desi... Está ambientado en los 60... Es como medio anacrónico... Porque es una tecnología súper avanzada... Pero se ve 60... Y los cars y los vehículos... Te ambientan en los años 60... Serían esos dos en realidad... Porque el segundo... Que es el del documentalista... No, tampoco... No tiene tampoco nada de ver tecnología... Es decir que ya... Por eso te digo que el comentario de... Siento que es más como de... El storytelling... Como... Cómo plantear historias... Y quizá la conversación que hay detrás de eso... Es decir que ya... Esa... La temática que dio vida a Black Mirror... Ya se fue... Se está yendo, ¿no? El sentido de Black Mirror se ha ido... Que es la antología de historias... Pero es que el mundo ya no tiene ese sentido... Ya... 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 Ya es la norma, ¿no? Claro... La tecnología ya... Nos afecta en todos los sentidos... Ya sería muy... Ya... Inteligencia artificial y androide... Todo lo que puede salir de ahí... Sí, pero que ya también eso... De alguna manera se ha... Se ha abordado... O sea... Que tampoco es nuevo... No es... No es novedoso... Es como tú ves lo mismo de todos los días... Por eso que... El primer capítulo... Es como hasta incómodo... Porque es como que todo el mundo se ve reflejado en eso... Y está en una trampa... Se encuentra en una trampa... Porque Charlie Brooker dijo recientemente... Que usó Chad GPT... Para escribir un episodio de Black Mirror... Ya tú sabes... Y que se arrepintió... Porque fue... Literalmente dijo él... Una mierda... Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... Si él se anima a hacer otra temporada... O si le toca por contrato... Que es peor todavía... Otra temporada... Que es obligado... Espero que encuentren actores y guionistas para hacerlo... Ojalá... Novedado... 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 Gracias.